La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Tantas veces hablamos de ser hijos de Dios y nos lo tomamos con una ligereza tremenda ¿Ser hijos de Dios? ¿Realmente somos conscientes de lo que estamos diciendo? ¿Ser hijos del creador del universo, de toda la vida sobre el universo, de un ser tan impresionante y nos concede el ser hijos? ¿Por qué somos hijos de Dios o somos hijos de perdición? Como dice el texto Hijos de perdición quiere decir que en verdad, si no sigues a Dios, sigues a Satanás No hay otro camino, pues A o B, pasos entre medios no existen Pues mirad si es importante recibir a Cristo y seguir esas palabras Hijos de Dios, aplicárnoslo de verdad Estas palabras nos declaran que no debemos estar satisfechos con nada menos que con el carácter mejor y más elevado Formado a la similitud divina Cuando tal carácter se posee, la vida, la fe y la pureza de la religión son un ejemplo instructivo para otros La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo ¿A través de qué engañó Satanás a Eva? Los sentidos ¿De qué teme ella? De que nuestros sentidos también sean extraviados ¿Cuáles son nuestros sentidos? Lo hemos venido demostrando en las conferencias sobre las puertas dimensionales Los mismos sentidos que tiene toda persona Por allí Satanás sabe cómo entrarnos Nos sabe cautivar Es evidente, no es tonto Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Contra seres humanos Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Tantas veces nos enfadamos con las personas que tenemos delante ¿Verdad? Vemos a la persona que nos hace algo Patam, ya estamos O una situación No pensamos que en verdad Hay alguien que es el que está moviendo ciertas cosas Y manipulando a ciertas personas Para que nos compliquen la vida Incluso nos puede utilizar a nosotros Para complicar la vida a los demás Cuando nosotros También dejamos de alcanzar esa perfección Satanás nos puede utilizar ¿No utilizó a Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Y era Pedro Apártate de mí Satanás Le dice ¿Le estaba diciendo a Pedro que era Satanás? No Estaba diciendo a Satanás directamente que se apartara Porque estaba utilizando a Pedro para ir contra suya Por eso Satanás sabe Que nos puede utilizar, como bien le plazca Si nosotros no tenemos la armadura de Dios Si no nos hemos protegido de verdad Por tanto Tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo Estad firmes Estad pues firmes Ceñidos vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia Y calzados los pies Con el apresto del evangelio de la paz Sobre todo Tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar Todos los dardos de fuego del maligno Y tomad el yelmo de la salvación Y la espada del espíritu Que es la palabra de Dios Si alguien quiere saber exactamente ¿A qué se está refiriendo todo esto? Os recuerdo que hay una predicación Que presenté sobre la armadura de Dios Donde se desglosa el texto de Efesios Que aquí se recoge Y que creo que vale la pena que conozcamos todos Porque en el fondo Es lo que nos puede estar con Dios O nos puede llevar a todo lo contrario Al comienzo de mis labores Tuve que contender con la ciencia de la cura mental Fui enviada De lugar en lugar Para declarar la falsedad de esta ciencia En la cual estaban entrando muchos ¿Por quién fue enviada? Elena White ¿A alguien le decía? Mira, tienes que coger e irte allí ¿Un ser humano le decía esto? No Era instruida por Dios Para ir a los lugares adecuados Donde precisamente Había esa confrontación Pensad que todo esto Eran los inicios de la iglesia adventista Cuando el diablo quería destruirla desde dentro O sea, lo mismo que hace ahora Vamos Se entraba la cura mental De una forma muy inocente Para aliviar la tensión mental De los inválidos nerviosos Pero Oh, cuán tristes fueron los resultados Dios me envió de lugar en lugar Para reprender todo lo que perteneciera a esta ciencia Quiero hablarle claramente Usted ha entrado en un trabajo Que no tiene lugar en la obra del médico cristiano Y que no debe hallar lugar en nuestras instituciones de salud Aunque pueda parecer muy inocente Si se practica en los pacientes Esta cura mental será para la destrucción de ellos No para su restauración El tercer capítulo De segunda de Timoteo Describe a personas que aceptan el error Tales como una mente Que ejerce control completo sobre otra mente Dios prohíbe tal cosa La cura mental es una de las más grandes ciencias satánicas Y es importante que nuestros médicos Vean claramente el carácter real de esta ciencia Pues por medio de ella Grandes tentaciones los asaltarán No debe dársele el más mínimo espacio a esta ciencia En nuestros sanatorios La iglesia pentista no solo tenía escuelas Tenía sanatorios Recordemos el famoso sanatorio de Battle Creek ¿La recordáis? La del señor Kellogg La de los cereales tan famoso Que terminó tan mal el asunto Y fue avisado por Dios A través de Elena White Pero bien En nuestros sanatorios Estas cosas se hacían Llegaron a infiltrarse Las especulaciones satánicas De trabajar con las mentes de las personas Ella tuvo que intervenir por mandato de Dios Mirarse fue importante su intervención Que gracias a eso Se pudo atajar toda esta cuestión Y bien Nosotros vamos a dejarlo hoy aquí La cosa Aún será más extensa Veremos precisamente más adelante Que también Esa vinculación entre mente Corazón Y como Satanás Siempre está intentando Ponerse por un lado o por otro Para desviarnos De donde debemos ir Sabéis cuando hablamos De puertas dimensionales Tantas veces Hacemos referencia A los sentidos Que jamás nos hubiésemos pensado Que Satanás puede llegar Tan profundamente A conocernos Pero ahí está Hemos ido viendo Como ha ido preparando Mil y unos engaños diversos Y que actualmente El hombre de hoy día Está cayendo en uno O por el otro lado O por varios a la vez Él sabe que le queda poco tiempo Pero cuidado Nosotros también lo sabemos Y si nosotros sabemos El tiempo que le queda a Satanás Sabemos el tiempo Que nos queda Para terminar de sufrir En esta tierra Entonces ¿Qué debemos hacer? Debemos actuar En consecuencia De ese tiempo No es lo mismo pensar Que Cristo volverá De aquí 500 años A saber que Cristo Volverá en unos pocos años ¿Qué vamos a hacer? ¿Estaremos preparados Para ese momento? Dios nos ayude A vestirnos De esa armadura de Dios Porque los ataques Del diablo irán a más Y nos va a coger Por cualquier punto débil Que tengamos Busquemos la perfección Sin la cual No vamos a estar con Dios Pues nada Gracias por vuestra atención Y Os pongo ya En antesala De que En la próxima conferencia Iremos Siguiendo Con esta temática Y vamos a llegar A ver Dentro de poco Otras cuestiones Que aún no hemos tratado Que también tienen Mucho que ver Con estas entradas Dimensionales De Satanás A nosotros Y que están confundiendo A un montón de gente Que no tienen idea De que esas cosas Que les están sucediendo Provienen de Satanás Pero eso Lo vamos a mostrar En su momento Muchas gracias Por vuestra atención Y que Dios los bendiga Vamos a ver Gracias 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 por ver el video.